Bien, en el ejemplo anterior vimos la anotación primary, para marcar una clase como primaria, para que se pueda inyectar sin indicar el nombre del componente. Pero ¿qué pasa si quiero utilizar la mayoría de las veces el componente anotado con primary, pero en una que otra parte de nuestra aplicación utilizar la otra implementación? ¿Cómo lo hago para inyectarla si no es primaria? Bueno, para eso utilizamos los calificadores o qualifiers. Entonces en el ejemplo, mi servicio complejo no es el primario, pero sí mi servicio, está anotado con primary. Pero quiero inyectar mi servicio complejo, que no es por defecto. Bueno, tiene un nombre, mi servicio complejo. Puedo inyectar a través del nombre. Nos vamos al index controller, nos vamos al atributo, debajo del autowire, con qualifier, importamos, y con las comillas indicamos el nombre del componente que queremos inyectar, mi servicio complejo. Esto permite seleccionar también a través del nombre, para inyectar el componente específico que implementa la interfaz. Vamos a guardar, levantamos. Vamos al navegador, ejecutando un proceso importante y complicado. Perfecto, ahora inyectó mediante el calificador, a través del nombre. Bien, esto se complementa bastante con primary. Por lo tanto, podemos tener un componente por defecto que se va a inyectar, sin indicar el qualifier, sin indicar el nombre. Solamente con el autowire y los demás componentes concretos que queramos inyectar, tendríamos que indicar el nombre, mediante el calificador. Otra alternativa. Bien, ahora también podríamos utilizar qualifier, sin usar la anotación primary. Como por ejemplo, en mi servicio, voy a comentar primary. Bueno, y tengo que dar un nombre al componente que sea por defecto. Por ejemplo, mi servicio principal. Por ejemplo, este va a ser mi componente por defecto, principal o primario, como le queramos llamar. Entonces siempre, en los controladores y en las clases que utilicemos, este componente, siempre el qualifier apunta al nombre mi servicio principal. Entonces, si quiero hacer un switch entre un componente y otro, simplemente le cambio el nombre por mi servicio principal. Vamos a guardar. Y en el navegador va a inyectar mi servicio. Actualizamos. Mi servicio simple. Perfecto. Ahora si quiero hacer un switch a mi servicio complejo, bueno, tendría que renombrar los nombres del componente. Por ejemplo, acá mi servicio complejo, lo cambio por mi servicio principal y este mi servicio simple. Entonces con este cambio va a inyectar mi servicio complejo, ya que es el principal con ese nombre. Actualizamos algún proceso importante complicado, que sería ahora nuestro principal. Se fijan y no utilizamos la anotación primary. Solamente autowidded y qualifier, pero siempre manteniendo un nombre por defecto principal para nuestro servicio. Y renombramos según queramos que sea el componente por defecto que vamos a inyectar en nuestros controladores o no. Ahora, de todas formas, creo que utilizando primary en combinación con qualifier es mucho mejor. Marcamos primary como por defecto, tal como lo teníamos. Y mantenemos los nombres de los componentes, cada uno de forma independiente. Y en el controlador quitamos el calificador. Inyectamos el componente que está anotado con primary. Guardamos. Entonces, para finalizar, hay diferentes combinaciones y soluciones para implementar lo mismo. Por ahora, nada más. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.